Sabemos que la WWE es un show y muchos de los momentos son recreados, pero a veces actuadas o no, sufren situaciones algo embarazosas. Te invitamos a ver el segundo top 10 de los momentos más vergonzosos de la WWE. ¡Comenzamos! En el puesto 10. Cuidado, no te caigas. Sabemos lo difícil que debe ser para las modelos caminar por una angosta pasarela, y más cuando ha llovido todo el día, lo que provocó que el piso quedara mojado. Pero entendemos que Mandy Bruce no debe recordar este momento con mucha alegría. Caminando por el estrecho escenario junto a Dana Brooke, Mandy se pegó terrible patinada y cayó de cola al piso. De todas maneras, como el Joe debe continuar, la luchadora simplemente se levantó y siguió caminando como si allí nada hubiese ocurrido. A su vez, observa cómo Dana no advierte en ningún momento esta situación, y continúa con su andar con la más absoluta normalidad. ¡Arriba Mandy, que un tropezón no es caída! Aunque en este caso, sí lo ha sido. En el puesto 9. En la segunda oportunidad lo haré. Como he sabido, en muchas ocasiones los luchadores ensayan una y otra vez sus tomas para que al momento de ser vistas por el público sean admirables. Bueno, este no parece ser el caso. The Big Show y Alberto del Río se veían las caras en el cuadrilátero. En un momento el estadounidense toma un balde en su mano y mira hacia afuera del ring. Aprovechando la distracción, el mexicano lanza una patada memorable, pero en este caso no quedaría en la memoria de todos por lo que Alberto desearía, sino por tratarse de un error. Del Río intenta impactar la cubeta con su pie, pero no llega y cae antes de hacerlo. Aparentemente Big Show esperaba ese movimiento, así que de todas formas quedó quieto y continuó con su acción. El mexicano vuelve a ejecutar el movimiento y ahora sí. ¡No has logrado Alberto! ¡Te felicitamos! Scandi a encontrarse con Hornswoggle. Melina disfrutaba de una ducha en el backstage de la pelea, pero el hombrecillo tramaba una travesura. Tomó la toalla y se escondió debajo de ella. A finalizar su baño. ¡Qué malvado eres, Hornswoggle! En el puesto número 7. El hombre de las mil caídas. Conocidas son las caídas de Titus O'Neil, pero esta sin dudas ha dejado a todos los fans con la boca abierta y muchas carcajadas. El luchador corría para meterse como una tromba en el cuadrilátero pero en el medio, malgo no salió como lo esperaba. No sabemos bien cómo ni con qué. Titus se tropieza y cae debajo del ring. ¡Míralo de nuevo! De todos modos, como si nada hubiera ocurrido y con total profesionalismo, O'Neil sale y se mete donde debería haber llegado en el primer intento. ¡Arriba del cuadrilátero! Menos mal que no estabas en una montaña, Titus. En el puesto número 6. ¿Para qué he gastado tanto dinero en ti si vas a dejarme a pie? Lo peor que puede suceder cuando estás arriba de tu automóvil es que en esos momentos de apuro deje de funcionar. Esto le sucedió al rudo Bill Goldberg. El gran luchador la roca estaba escapando de lo que suponía la gran amenaza de que Goldberg lo alcanzase. Fue así como Bill lleno de furia. Fue en busca de su auto para comenzar una vertiginosa persecución. Cuando se sube acomoda su auto para quedar de frente a la salida, pero allí, ¡pum! El carro no arranca. Bill no anduvo con rodeos, y al notar que su coche no iba a funcionar, salió disparado como una bala para atraparlo, pero... ¡a pie! Será un automóvil de último modelo, pero te ha abandonado, Bill. Llegamos a la mitad del ranking y en el puesto número 5. ¡Devuélveme mi ropa! Los consumidores de WWE saben muy bien que además de ver luchadores y luchadoras en combate, también encontrarán en el show insólitos momentos. En este caso, Christian y Chris Harry Coe salían de darse un baño como cualquier otro día. Al buscar su ropa para vestirse, no estaba. En toallón, uno con los pelos mojados, el otro con una ridícula cofia. Tuvieron que salir por los pasillos a buscarlas. Cuando encuentran al agresor, este cierra la puerta de la habitación donde estaba, provocando la furia y la desesperación de los luchadores. ¿Y si inauguran la lucha en toalla? En el puesto número 4, eso sí tuvo que doler. No importa cuántas veces ensayes una toma o un movimiento, cuando llega la hora de la verdad, las cosas pueden fallar. En una lucha doble, Montesford intentó saltar sobre su contrincante bajo el ring con el objetivo de derribarlo. Primero toma envión contra las cuerdas traseras y salta hacia el otro lado. En el movimiento no logra caer encima de Austin Theory. Todo lo contrario, cae de espaldas al piso y desafortunadamente, choca contra la base metálica. Ford quedó tirado en el suelo, notoriamente dolorido. ¡Qué golpazo, amigo! Entramos en el podio, y en el puesto número 3, ¿show o realidad? Mucho se discute acerca de qué es real y qué no dentro del apasionante WWE. En una noche de Survivor Series 2018, Drake Maverick se vio amenazado por varios luchadores. Al buscar huir de Big Show, logra atraparlo. Lo toma del pescuezo y lo arrincona contra las cuerdas. ¡Mira al árbitro! ¡Se lo ve horrorizado! Pero presta atención a sus pantalones. Maverick se ha orinado. Ahora la gran pregunta es, ¿esto fue real? La respuesta es sí y no. Según sus propias palabras dentro del guión, Drake debía orinarse y para eso tenía un aparato que mojaría sus pantalones. Pero no funcionó. Como gran profesional que es, Maverick juntó ganas de… hizo pis de verdad. ¡Tú sí que eres todo un profesional, Drake! En el puesto número 2, seguimos con la orina. Delante de las cámaras de televisión y ante millones de espectadores, Sheamus retó a Jeff Hardy a que pasase un control de antidoping. Notoriamente molesto, Hardy aceptó y orinó en un jarro. Pero lo que nadie esperaba era que cuando el médico estuviera examinándola, Jeff se girase sorpresivamente y le arrojase absolutamente todo el contenido a su rival. ¡Mira la cara de Sheamus! Observa cómo chorrea su barba. Se revuelca en el piso, se quita la camiseta y sufre de arcadas. Pero míralo a Hardy. Continúa enojado. ¿Qué planearé a tirarle ahora? El primer puesto ha llegado. ¿Y con él, un romance a escondidas? Nadie sabe si esto ha sido casual o si estos dos ocultaban algo. Pero en combate un momento fue capturado y quedó en boca de todos. John Cena y Randy Orton se enfrentaban en una dura pelea. Orton perdió los dieles de su cordura y comenzó a azotar con mucha hazaña a su rival. El asunto fue que cuando Randy levantaba a su adversario que se encontraba tirado en el piso, quedaron en una pose muy comprometida. Que quizás en la lucha pasó inadvertida, pero que luego se viralizaría rápidamente. Luego los fans hicieron todo tipo de conjeturas. Muchos hablaron de que esa fue una manera de contar al público que estaban en una relación. Otros simplemente lo tomaron como un infortunio casual. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Es así como llegamos al final del video. Este fue el Top 10 de los momentos vergonzosos en la WWE Parte 2. Coméntanos cuál fue el que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!